¡Venezuela! ¡Hands up! ¡Venezuela! ¡Sí! ¡Sí! Ocuparon y entraron de manera ilegal ya que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos se rompieron en base a los ataques de los Estados Unidos a su gobierno. Fueron dos grupos que salieron escoltados por policías luego de que ellos mismos hayan llamado al Departamento de Estado. Los policías escoltaron un grupo inicial y luego más tarde otro grupo y bueno, el pueblo acá en Nueva York entiende que el único presidente legítimo es Nicolás Maduro y estos ataques que se apoyan desde el gobierno norteamericano son ilegal, son inmoral, son criminal y vamos a seguir resistiendo desde acá en apoyo a la revolución bolivariana.